... ...en la clausura de nuestra fiesta del libro... ...la verdad es que ha sido una semana muy muy intensa... ...cambiamos la feria del libro por la fiesta del libro... ...a ver qué resultado daba y la verdad es que mejor... ...ha sido imposible... ...se ha llenado la biblioteca de actividades... ...no solamente la biblioteca sino espacios... ...de fuera de ella como ha sido el Teatro Cervantes... ...y Entre Libros... ...una librería que está continuamente colaborando con nosotros... ...y bueno empezamos con una actividad que nunca se había hecho... ...y era el acto de fidelización de nuestros mejores lectores... ...y nos dimos cuenta que nuestras mejores lectoras... ...eran mujeres niñas... ...en edades comprendidas entre los cuatro y los diez años... ...se les dio a nuestros mejores lectores... ...un libro y un vale para que canjearan... ...por los productos que quisieran de Entre Libros... ...luego hubo una actividad preciosa... ...con las mujeres del Andaluz... ...la poesía que no estaba vista... ...sacamos a la luz a mujeres del Andaluz... ...que tenían una especial relevancia... ...pero que no salieron a la luz por aquel entonces... ...y nosotras nos encargamos de sacarlas... ...llenamos la biblioteca... ...le dimos un aire árabe... ...repartimos dátiles, repartimos té... ...la estética fue completamente árabe... ...porque pusimos una alfombra árabe... ...la mesa, las teteras... ...el olor a incienso impregnaba toda la biblioteca... ...y bueno, se nos llenó... ...se nos llenó hasta el punto que nos hemos dado cuenta... ...que cuando llegamos a hacer más actividades de este tipo... ...vamos a tener que dar un cambio importante a la biblioteca... ...para tener más espacio... ...luego también, Mundo Acoge colaboró con nosotros... ...con sus cuentos de alrededor... ...también fue una actividad bastante buena... ...hemos estado cambiando libros por comida... ...para llevárselos a Cáritas... ...se ha hecho una obra en el Teatro Cervantes maravillosa... ...Caminante no hay camino... ...no hay camino, de Antonio Machado... ...en el que participaron alumnos de los institutos... ...Huarte de San Juan, Santa Ingracia, Cástulo... ...creo que no me olvido a ninguno... ...si es así, que me disculpen... ...y bueno, para los niños también tuvimos nuestro día de títeres... ...y la verdad es que ha estado siempre llena la biblioteca... ...nos hemos dado cuenta que bueno... ...este tipo de actividades están gustando mucho... ...y vamos a hacer muchas más, por supuesto... ...la verdad que sí... ...además hoy tenemos aquí... ...la posibilidad de disfrutar de... ...unas muestras de arte de nuestros artistas locales... ...arte plástica... ...que han colaborado con nosotros... ...todos son de aquí... ...ellos y ellas han elaborado... ...unos cuadros magníficos... ...con la obra de Antonio Machado... ...que van a estar aquí expuestos unos días... ...y luego se va a llevar a distintos institutos de la ciudad... ...y posteriormente pasará a las distintas asociaciones de vecinos... ...y queremos también, tenemos la intención de ponerla en el Pósito... ...en el patio del Pósito... ...así que que se pasen por la biblioteca todo lo que pueda... ...y que la disfruten porque la verdad es digno de ver ahí incluso... ...un cuadro precioso, maravilloso de una niña de 16 años... ...o sea que se pasen por aquí y que la vean". Vengo del Círculo de Bellas Artes que estuvimos cerrando también... ...conectando con todos los países donde hay un Instituto Cervantes... ...las embajadas, los estudiantes de español de África... ...de América Latina, de España, Albania, Rusia... ...es decir, ha sido muy interesante ver como gente de todas las lenguas... ...cada uno en su idioma, seguían la lectura en hilo del Quijote... ...como la verdad es que es la primera seña de identidad que los españoles... ...los hispánicos tenemos en el mundo. Hay incluso anécdotas interesantes, ¿no? De gente que pues ha tenido algún problema con la justicia en Estados Unidos... ...le ponen el Quijote en las manos y la persona que ha leído el Quijote... ...nunca más reincide, se estructura su cabeza, su conducta social. Hay un juez llamado Kein, que los periódicos hacen eco de él... ...que siempre lo pone como ejemplo, ¿no? Que la persona que lee el Quijote se estructura como ser humano... ...como sujeto social. En el fondo es una lectura casi antropológica, psicológica, casi religiosa... ...porque el que pasa por el Quijote recompone su vida... ...y la de los que tiene alrededor. Entonces, escuchándolo, tenemos gente que viene a escuchar la lectura... ...porque no quieren leerlo, porque les da vergüenza, son tímidos. Vienen de todo, vienen también tetrapléjicos, personas que han tenido accidentes... ...niños de seis años que empiezan a leer, con toda la familia... ...pero hay gente que lo escucha solo, vienen a escucharlo nada más. Están dos noches y tres días escuchando el Quijote. Y cuando le preguntamos por qué no lo leéis... ...no, es que es mejor oírlo porque las palabras actúan en mí... ...yo salgo de aquí ya como ser humano nuevo y tal, y se ponen así como muy forofos. Bueno, la verdad es que yo lo recomiendo a todo el mundo que tenga un momento de soledad... ...que se lea un capítulo, una página, y que esa página le pase por el pensamiento. Es decir, que no lo tome solo como entretenimiento. Vivimos en una sociedad que la cultura es entretenimiento. Incluso la filología pudiera pasar, o la historia, o las humanidades, como una rama de la industria del ocio. Y aunque el ocio es muy interesante, y el entretenimiento también, sin embargo, hay lecturas que son formativas... ...que son celebración de la vida, de los sueños, del inconsciente, de las posibilidades del tiempo que tiene cada ser humano. Y realmente, Cervantes ha acertado, Cervantes ha acertado. Bueno, me he enrollado mucho, me he enrollado muchísimo. Entonces, vosotros sacáis luego lo que os dé la gana. No, pero yo digo de verdad, dárselo a cualquiera, porque la personalidad se estructura no solo viendo escenas, sino leyendo. Haciendo que la letra te pase por la mente, que es la asignatura que tenemos pendiente. Unamuno insistió mucho, pero claro, Unamuno pasa como aburrido, entonces no lo citamos, porque piensa que te hace pensar. Pero un escritor que te hace pensar y encima te entretiene, y además te hace soñar despierto, y te dice lo que tú eres. Y lo que son los que te rodean, pues realmente es como vivir una vida teniendo tú 20 años, con lo cual ganas tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.